En ocasión de celebrarse el Día del Padre, Canal 12 premió con pasteles de Don Panito, mochilas y certificados de ópticas Matamoros a los fieles televidentes quienes llamaron y participaron en la selección al azar realizado durante la revista matutina Buenos Días Nicaragua. Mi nombre es Elton Adrián Aguilar Rodríguez, vengo desde Belo Horizonte y tuve que llamar viendo el programa de la revista hoy en la mañana, llamé y pues gracias a Dios salí uno de los afortunados ganadores. Me gustaría que muchas personas más ganáramos, aparte de los que ganamos en esta dinámica, así es muy práctica, muy dinámica, muy alegre y el tipo de forma como realizan la dinámica también está bastante dinámica, bastante bonita. ¿Con quién fue tu papá? Con mi papá, gracias a Dios si lo tengo todavía. Saludos a mi papá y saludos también a mi mamá que ha sido también parte fundamental los dos para mi crecimiento y ambos han sido como padres y madres para mí. Tengo esta oportunidad, pues agradezco al canal, pues me da la oportunidad de este premio, pues, por ser el padre. ¿Le gusta? Sí, me gusta. Y también, pues, a todos los padres de Nicaragua y del mundo, pues, Dios los bendiga, ¿verdad? Y sepan ser buenos padres, también los hijos, para que los padres también sean buenos hijos con los padres. Fue mi hijo el que se apuntó a la rifa y me avisó, pues, que ganó y me dijo de que viniera a reclamar. ¿Cómo se llama su invitación? Marco Sebastián. ¿De dónde viene? El barrio Campoblú. Bueno, los invito a que sigan participando y tal vez pueden ser el próximo ustedes. Provenientes de distintas partes de Managua, los ganadores se mostraron felices e hicieron un llamado a la población para que estuvieran pendientes de más promociones. Y participé en la dinámica anotándome para ganarme este arreglo que va a ser un directo para mi papá. Mauricio. Sí, un saludo a mi papá y aquí va su regalo. Claro, sí, claro que sí. Él, pues, principalmente a mi papá le encanta, le gusta ver la revista. Buenos días, Nicaragua. Y, pues, ahí nomás nos dimos cuenta de la dinámica y participé para ganarme este premio para él. Bueno, invito a todas las personas que sigan pendientes de Canal 12 porque sí premia y vean sus programas porque son excelentes. Como siempre miro la revista todos los días, sí, entonces, como ahora el día del padre estaba haciendo regalos para el padre, entonces, pues, pero me costó entrar porque se satura la línea. Bueno, sí, que participen siempre porque Canal 12 cumple, pues, y da los regalos, pues, a sus tiempos y premia, pues, a todos sus televidentes. Como me gané la mochila esta mañana en el programa de mi revista, estábamos pendientes y, suerte, primeramente, agradeciendo a Dios que nos ganamos, entró la llamada y pudimos ser uno de los favorecidos. Ah, claro, y principalmente aquí está una muestra de que es real el premio, real el regalo y los insto a que sigan participando en las promociones. Muchas gracias. Le quiero dar las gracias al Canal 12 por darle la oportunidad a todos los televidentes de ver este programa y aportar con todos los que estamos viendo y gracias a Dios y gracias a todo el día del padre. A todos los padres, muchas felicidades y gracias a la Autica Matamoros por premiar a sus televidentes. Para Noticias 12, Gloria Campos. Gracias.